Se dice que la parte más difícil de un discurso es siempre el comienzo. La primera frase, que en este caso no lo es, por muchas razones. Tenía muchos caminos por los que iniciar este pequeño discurso. Pero quizá el que prefiero para empezar es uno que me dice que no sería prudente bajarme de esta tribuna sin haberme liberado de un sentimiento que llevo rumiando desde hace días, días complicados, días de sobredosis emocionales, donde la incompetencia, los intereses no siempre confesables, coinciden en este territorio amado y querido para mí de una manera especial que se llama Cataluña. Como sin duda ustedes saben, de un tiempo a esta parte en Cataluña estamos viviendo un resurgimiento del fenómeno independentista. Un conflicto larvado desde hace siglos y que nunca ha sido bien resuelto. Y solo el tenso equilibrio de dos culturas era capaz de mantener esta tradición. En la que nos movíamos de manera cotidiana. Mi buen amigo, el escritor mexicano Juan Villoro, dice que hace falta mucho esfuerzo para vulnerar las costumbres. Y sin embargo, los presidentes de la Generalidad de Cataluña, señor Puigdemont, y el del gobierno de España, señor Rajoy, lo han logrado. Desde que fue convocada la consulta hacia el independentismo, me manifesté personalmente y a nivel individual, contrario a esta consulta hacia el independentismo. Por los modos, la precipitación con que se hizo y la forma en que el gobierno catalán la aprobó en trámite de urgencia. Y a eso el gobierno español no tuvo mejor ocurrencia que responder echando gasolina al fuego. Como decía mi madre, entre todos la mataron y ella sola se murió. Y así, echándose mutuamente las culpas de un conflicto que no resuelven, van pasando los días, se agravan las situaciones, se provoca una situación de fractura entre diversas partes de la sociedad catalana que se ha caracterizado históricamente por vivir siempre entre esos dos magníficos valores que son el señ y la raucha, que son el juicio y el arrebato. Yo quisiera aprovechar esta tribuna que me brinda la Universidad de Rosario para exigir al gobierno español que por una vez, aunque sea por una vez, tome la iniciativa política y en lugar de mandar contra la ciudadanía a las fuerzas públicas, muestre voluntad de conversar con las fuerzas políticas. Con las fuerzas políticas catalanas, al tiempo que reclamo al gobierno de la Generalitat que abandone su actitud sectaria y proselitista y que antes de enviarnos a todos los catalanes al limbo de la tierra prometida de la independencia, nos podría hablar de los costos que nos va a representar a los ciudadanos ir al cielo o bien eche una mano para solucionar esta situación de crispación, de incertidumbre en la que sinceramente creo que no nos merecemos vivir. Dirigiéndome a ustedes, señores presidentes, les pido que hablen. Que hablen, señores. Que hablen aunque no sepan de qué. Que hablen aunque no tengan nada que decirse. Porque nunca se habla lo suficiente cuando hay voluntad de solucionar cosas. Hablen o apártense y dejen que sean otros los que hablen. Otros que entiendan el mensaje de la moderación. Que estén de acuerdo con Benito Juárez cuando decía aquello de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo que hoy vivimos en Cataluña señoras y señores es un fracaso. Y como dijo el gran intelectual y querido hombre que fue Joan Fusté un fracaso nunca se improvisa. Un fracaso se construye. Y ahora sí, ahora ya voy a dar las gracias. Gracias. Gracias.